Hola, bienvenidos al tema 7 del curso de Big Data de Imagina Formación. En esta ocasión vamos a hablar sobre las tendencias, las tendencias del mundo de Big Data. Hasta ahora hemos hablado sobre varios aspectos del Big Data, específicos en mayor o menor medida, y hemos conocido la importancia al final que tiene una buena gestión de la información en el mundo moderno y cómo puede aportar beneficios a quien la use. Empresas, particulares, etc. El geomarketing, el machine learning, la logística, esos son algunos y obviamente hay muchos de otros sectores donde podría llegar a influir. Estos y muchos son al final aspectos donde influye el Big Data y en los que nos aportan soluciones actuales a problemas actuales. Pero, ¿cuál sería el futuro del Big Data? ¿Cuál es la tendencia que nos va a venir en los futuros años? ¿Qué se espera o en qué se espera que se va a convertir la gestión de la información de datos masivos en los próximos años? Bien, pues en este punto vamos a empezar y vamos a hablar sobre las próximas tendencias de este campo y vamos a entender por qué es muy importante que nos pongamos las pilas con el Big Data. Para empezar, vamos a hablar sobre inteligencias artificiales más rápidas, más seguras y más inteligentes. Se espera que a finales del año 2024, el 75% de las empresas utilicen una inteligencia artificial o varias centradas en automatizar todas las operaciones de la empresa, lo que supondría un aumento de 5 veces la transmisión de datos e infraestructuras actuales de análisis. Esto va a ser algo que va a llegar, de alguna manera, en un futuro próximo. Es muy común encontrarse con procesos en la empresa que pueden automatizarse. Generalmente, pues siempre estamos haciendo algún trabajo mecánico, manual, clicando, repitiendo, copiando y pegando y siempre va a haber alguien, una máquina o algún proceso que pueda automatizarse. Es decir, estos procesos que necesitan automatización suponen no solo una aceleración en la ejecución de los procesos, sino también una reducción considerable de errores. Es decir, los errores humanos están y las máquinas, en general, bien programadas, no hierran. Además, los recursos destinados a ejecutar manualmente una tarea, es decir, una fase operativa, ahora podrían redirigirse a otros lugares donde hicieran falta. Es decir, los recursos, poder desplazarlos y generar nuevos puestos de trabajo aún todavía por definir. También hay que tener en cuenta que con las mejores inteligencias artificiales, las mejores IAS y la creación de IAS cada vez más responsables, permitirán una toma de decisiones mucho más segura. Transparente, puesto que será clara y no habrá, digamos, interpretaciones humanas, y permitirá protegerse frente a malas decisiones que podrían, al final, ponerse por parte de un humano que tomase una decisión emocional o, a lo mejor, simplemente irracional. Y es esencial, por lo tanto, protegerse de las malas decisiones. En esencia, en el futuro, gracias a las innovaciones de la inteligencia artificial y el uso de Big Data, darán muchos, o digamos, como resultados, una mejor colaboración entre el hombre y la máquina. Es decir, no vamos a sustituir al hombre por la máquina, pero sí van a convivir de una manera mucho más eficiente. Y, sobre todo, se va a generar una mayor confianza en la adopción y la coincidencia de decisiones en toda la organización. Es decir, los humanos vamos a convivir con inteligencias artificiales similares a las nuestras que serán capaces de tomar decisiones por nosotros. También va a haber un declive en las aplicaciones modernas. Aunque pueda parecer algo distópico o algo extrañamente futurístico, no es tan descabellado pensar que en un futuro cada persona utilizará aplicaciones como Instagram, YouTube o Google Drive, con interfaces totalmente adaptadas a gustos personales. Es decir, con el aumento de las tecnologías de la realidad aumentada y el uso de Big Data, es probable que en un futuro más o menos próximo, obviamente hablando en términos de décadas posiblemente, podemos llegar a mostrar a los usuarios publicidad o recomendaciones, no solo que les interese, sino que también las propias aplicaciones se puedan llegar a modificar y personalizar para mostrar a los usuarios el contenido adaptadas al contexto, al rol particular del usuario o incluso a la forma de usarlo. Por no irnos muy lejos, actualmente hay coches automáticos que se ajusta a la conducción, por ejemplo, al modelo, al modo de conducción de los usuarios. Entonces, básicamente podremos llegar a tener algo así en nuestras aplicaciones, ajustadas a la forma en la que interaccionamos con la aplicación o simplemente cómo somos y cómo nos gustan las aplicaciones o qué uso les damos, pues éstas se podrán adaptar mostrando más o menor cantidad de contenido o de un color, otro, formas, etc. Además, la relación entre realidad aumentada y realidad virtual con Big Data, es decir, la realidad virtual es aquella que hemos comentado, pero la realidad aumentada es cuando nosotros podemos ver elementos que no existen en la realidad a través de alguna gafa o algún tipo de pantalla que nos permita visualizar contenido que físicamente no está pero con el que podemos interactuar, esta relación va a ser bidireccional, puesto que gracias a Big Data se podrán adoptar, digamos, o aportar, mejor dicho, datos más relevantes para los usuarios. Con estas tecnologías se va a poder, por ejemplo, recopilar una gran cantidad de información que hasta día de hoy habría sido totalmente imposible. Digamos que nos acercamos a los conceptos que podrían estar cerca de Minority Report, la película en la que se interaccionan con elementos que físicamente no están ahí, pudiendo llegar incluso a sacar información de las mismas, no solo del uso de esa realidad virtual, sino también de esa realidad aumentada. Cuanto más se usen estas tecnologías, mejor se podrán afinar los algoritmos que las utilicen, mejorando así, por lo tanto, su precisión, aportando datos de todo tipo, desde qué aplicaciones se van a utilizar o qué videojuegos que compran, hasta, por ejemplo, qué se está mirando en un momento un usuario, es decir, esos mapas de calor que hablábamos en temas anteriores, podríamos incluso llegar a trasladarlos a lo que sería la realidad aumentada, pudiendo saber, por ejemplo, dónde estamos mirando habitualmente, o incluso simplemente dónde deberíamos colocar las cosas, puesto que la mirada tiende a esa área física y real, no solo a través de la pantalla. Bien, otra tendencia futurística, o más o menos distópica, pero no tan cercana, digo, no tan lejana, digamos, estamos hablando de cerca del 2023, sería la inteligencia de la decisión. Para el 2023, hasta el 33% de las organizaciones tendrán analistas, personas dedicadas que practicarán la inteligencia de la decisión, es decir, una disciplina que analiza procesos de causa y efecto dentro de las cadenas de decisiones en distintos ámbitos, es decir, personas dedicadas a analizar la toma de decisiones. Esta disciplina reúne lo mejor de la ciencia de datos aplicada, con la que veníamos hablando estos temas, las ciencias sociales, el comportamiento humano en esencia, y las ciencias de gestión en un campo unificado, digamos que cogería esas tres piezas y las mezclaría, para ayudar a las personas a usar datos, para mejorar sus vidas, sus negocios y el mundo alrededor de ellos. Es decir, van a salir, como digo, nuevos puestos de trabajo que hasta hace unos años habrían sido totalmente impensables o inimaginables. Es una ciencia cada vez más útil y que influye positivamente en el liderazgo de proyectos y que gracias a la inteligencia artificial y con las mejoras en seguridad que se van a ir estableciendo y las nuevas responsabilidades que pueden llegar a tomar, se pueden llegar a diseñar objetivos, diseñar KPIs o métricas y automatizar a escala, digamos, bajo contextos seguros. Es decir, ajustar toda esta información para llegar a mejores conclusiones. También hay que entender que las personas no somos capaces, en la mayoría de los casos, de buscar una solución óptima a nuestros problemas. Tendemos siempre a dudar en cuál es la decisión y muchas veces se tiende a decidir por una, por a lo mejor cuestiones simplemente de decisión propia. Es decir, yo apuesto por esta decisión, mientras que el coste de buscar otras opciones disponibles y conocer todas las variables hace que sea inevitable pensar que otras opciones podrían estar disponibles. Entonces hace muchas veces que los humanos decidamos entre una o dos opciones o tres. Pero nosotros nos conformamos al final con una de estas. Siempre tomamos, si tenemos tres opciones, pues la A, la B o la C. Pero conformarse con estas tres primeras decisiones puede que nos satisfaga, ¿de acuerdo? Pero no tiene por qué ser la más óptima. Si seguimos buscando, al final lo que hacemos siempre es intentar justificar o reafirmar nuestra decisión. Esto es bastante común. Nosotros hemos decidido que es A, la Doma de Decisiones y buscaremos todo tipo de argumentos que nos permitan justificar por qué fue una buena decisión. Y en lugar de buscar una solución objetivamente y fría a las alternativas actuales y que sea viable, sería para nosotros a veces impensable. Por tiempos y simplemente porque puede que no se nos ocurra. Entonces disponer de inteligentes artificiales preparadas y ajustadas para tomar las mejores decisiones y así facilitar y aportar numerosas alternativas y por lo tanto tomar la más óptima, nos va a aportar numerosos beneficios en cualquier contexto y sobre todo puede ser en un ámbito profesional, pero también podría ser incluso en un ámbito personal. Es decir, tanto profesional como personal podríamos estar tomando decisiones mejores. Otra de las tendencias, digamos, más o menos futurísticas, es la tendencia al final del análisis de datos. Este, digamos, este término se le entiende también como análisis X, ¿de acuerdo? Donde la X hace referencia a los datos sobre los que hay un amplio abanico de aspectos tanto estructurados como desestructurados, como venimos hablando en anteriores temas, como podría ser el análisis de texto, el análisis de vídeo, el análisis biomédico. Es decir, hay muchísimos tipos de análisis de datos. No solo están simplemente las bases de datos, puesto que estas pueden albergar diferente información. Podemos analizar textos, podemos analizar vídeos y esto será una tendencia en alza. Esto no es exactamente nuevo, ¿de acuerdo? Llevamos hablando de ello durante, digamos, los últimos años o las últimas décadas. Incluso en este mismo curso ya hemos hablado de ello. Al final, los líderes de análisis de datos van a utilizar el análisis X para resolver algunos de los desafíos generalmente más difíciles de la sociedad, como podría llegar a ser el cambio climático, la prevención de enfermedades, como hemos visto en temas anteriores, la protección de la biosfera, seguridad pública, privada, etc. Por poner un ejemplo, gracias actualmente al Big Data y técnicas de análisis de datos, las inteligencias artificiales han podido llegar a analizar muchísimos documentos de investigación, fuentes de noticias, publicaciones en redes sociales, datos de ensayos clínicos, digamos, médicos, con el objetivo de ayudar a los expertos alrededor de todo el mundo a frenar la propagación del COVID-19 y, por lo tanto, también permitir encontrar nuevos tratamientos. Esto, obviamente, está ahora, aquí, pero, por lo tanto, será una tendencia alcista en los próximos años. Conforme se vayan a disponer de más datos y sean más accesibles, obviamente surgirán nuevas técnicas de análisis de datos, de diferentes tipos de X, y podrán aplicarse a problemas del día a día, con lo que habrá, al final, una retroalimentación, sobre todo, el resto, al final, de tendencias que hemos venido hablando durante este tema. Al final, todas esas tendencias anteriores se van a retroalimentar constantemente y el análisis de datos va a ir creciendo y creciendo conforme pasen los años. También, una tendencia clara es la mejora en la gestión de los datos. Como es natural, a medida que vayamos usando más datos y, digamos, el uso de los datos, al final, aumente, van a aumentar, por lo tanto, también las restricciones, las medidas legales y la concienciación de las personas sobre este tema. Con el uso de las tecnologías de ML, Machine Learning o Inteligencia Artificiales, se podrá, al final, mejorar y optimizar las operaciones de gestión de datos, el aumento de seguridad y, también, limitar el número de vulnerabilidades o las vulnerabilidades de los sistemas que utilizamos a día de hoy. Una mejora de gestión de los datos, pues, permitirá, por ejemplo, examinar grandes cantidades de datos relacionados con cuestiones de seguridad y rendimiento, permitiendo, así, por ejemplo, hacer consultas o mejores consultas de datos, mejorando el rendimiento, la performance y, sobre todo, generar nuevos modelos y esquemas de datos de forma mucho más efectiva y rápida. Por otro lado, digamos que desde hace tiempo ya venimos hablando, digamos, en el mundo tecnológico del desarrollo en la nube y, finalmente, de los servicios en la nube. Sobre el año 2022, estaremos hablando de que los servicios públicos en la nube, digamos, publicados en la nube, serán prácticamente esenciales. Casi el 90% del análisis de datos será procesado en la nube, permitiendo, así, de esta manera, desacoplar nuestras dependencias locales, nuestras máquinas físicas, a los servidores en la nube, que nos permitirán hacer grandes bulks de datos y, por lo tanto, un procesamiento óptimo, seguramente pagando por el uso. Pero, gracias al aumento de esta oferta, llegaremos a tener precios cada vez más bajos y será como cuando antes hablábamos de un pequeño pendrive de X megas, ahora que hablamos de dispositivos relativamente pequeños que tienen hasta 8 teras de datos de espacio. Puesto que, Paulo, a ti, normalmente, todos estos datos se van a ir trasladando, entonces, a la nube, las organizaciones que vayan trabajando con ellas o que incluso creen sus propias sistemas de gestión en la nube, tendrán que integrarse con estos sistemas, de alguna manera. Entonces, al fin y al cabo, con el auge de plataformas tipo Amazon Web Service, Firebase o Azure de Microsoft, tendríamos la capacidad de desplegar aplicaciones, obviamente, en la nube, a día de hoy ya se puede hacer. También nos va a permitir escalar nuevas aplicaciones, digamos, mejorar las que ya tenemos y añadir nuevas sin una necesidad especialmente técnica, digamos, con una facilidad importante, simplemente dando más recursos y poco más. Y luego, además, ya seas una persona particular o una empresa, podrás hacer esto. Es decir, no solo será para empresas, sino que personas, digamos, privadas pueden llegar a realizar este tipo de subidas a la nube y utilizar todos sus servicios. Por ejemplo, utilizar bases de datos, tanto relacionales como no relacionales, que nos ofrecen esas plataformas, como también Testing AB, ¿de acuerdo? También vamos a tener, aparte de estas dos opciones, pues vamos a tener otro tipo de servicios, como alojamiento de imágenes, alojamiento de archivos y también, por lo tanto, alojamiento de aplicaciones, es decir, servicios de hosting. Aparte también poder integrar cosas como la integración continua y la entrega continua, que son actualmente una de las líneas punteras dentro del desarrollo y que a día de hoy casi ninguna empresa que desarrolle aplicaciones debe prescindir. Es a todas estas facilidades que poco a poco se van a ir dando a las empresas y a los desarrolladores que se van a orientar a ese mundo que cada vez va a ser más viable subir al final datos a la nube. Es decir, la accesibilidad económica va a ir, digamos, siendo cada vez mayor. Entonces, no es el hecho en sí de que estén los datos en la nube lo que realmente está haciendo que crezca el Big Data. Por lo tanto, los beneficios que puedan aportar el resto de los campos relacionados sí que son también cosas interesantes, pero lo que realmente va a ser, lo que va a incrementar el Big Data es la capacidad o la facilidad con la que vamos a tener, con la que vamos a contar para almacenar y disponer de los datos de una forma eficiente, lo que cada vez, al final, más empresas van a, digamos, incluir funcionalidades a su software que utilicen, obviamente, estos mismos datos para ir creciendo. Es decir, podrá haber datos privados, habrá datos públicos y estos podrán ser consumidos mediante un pago o simplemente públicamente y esto generará nuevas alternativas en un futuro más o menos próximo. Aunque siempre está presente, obviamente, la opción de utilizar bases de datos físicas, locales, digamos, que tengamos control por motivos económicos, de rendimiento o de seguridad, muchas empresas, digamos, que de alguna manera no se atreven todavía a día de hoy a contar con estas superficies, incluso por simplemente por un tema económico o simplemente que quieren tener el control absoluto de sus datos, es innegable que con el paso del tiempo y la gestión de los datos se va a disponer de ellos de una forma muchísimo más segura, más accesible y, por lo tanto, más escalable si se cuenta con un servicio en la nube que con un servicio local. Así que, como todo, aunque nos agarremos a día de hoy todavía muchas veces a no avanzar en esa línea, acabaremos todos avanzando más tarde o más temprano. También, otra tendencia alcista es la de los mercados de datos. Es decir, una frase que se está repitiendo mucho en este sentido es que actualmente los datos son el nuevo petróleo o, digamos, la nueva fuente de ingresos. Ya no estamos hablando de un producto físico, sino que la propia información es la que va a dar valor. Ahora, a día de hoy, una buena base de datos puede costar cientos de miles de euros o puede costar incluso millones, dependiendo de los datos y, por lo tanto, como de tratados estén. Es decir, esto, digamos, no es muy lejano. A día de hoy ya se hace, ya se compran y se venden datos, pero para el 2022 se estima que el 35% de las grandes compañías del mundo van a comprar y vender datos mediante mercados online de datos. Es decir, va a ocurrir y no es demasiado tiempo el que tiene que pasar para que veamos eso diariamente y estemos empezando a acostumbrarnos. Hoy en día ya existen, como digo, estos mercados y que proveen al final un acceso ya centralizado y una disponibilidad junto a todo tipo. Digamos, incluso hay plataformas específicas para ello. Existen APIs, digamos, que podemos consumir y luego tenemos muchísimas bases de datos con las que poder contar. Google ofrece también algunas de ellas, por ejemplo, si hablamos de BigQuery. Justo por este motivo, por lo tanto, los analistas de datos deberían establecer un método justo y transparente para que ese intercambio de datos pueda ser monetizado de una forma, digamos, más o menos justa. Es decir, estos datos se tienen que transmitir dentro de mercados y tiene que haber o se pretende, seguramente, que haya determinadas leyes o principios básicos de buena voluntad entre las partes que permiten, digamos, asegurarnos de que, por ejemplo, todo el mundo que participe en esas transacciones acepte esas condiciones, que sean internacionales, es decir, por la propia naturaleza de los datos y del mercado digital, pues eso no va a ser únicamente nacional, se entiende, y que obviamente todos deben confiar en su validez. Esto quiere decir que con el tiempo se irán generando nuevos métodos de asegurarnos de esto. Y aquí, si le damos una vuelta o si intentamos relacionarlo, vamos a ver rápidamente cómo esto se relaciona con el famoso blockchain, que es blockchain, ¿no? Es decir, no es más que una forma eficiente y segura de traspaso de datos. Se puede ver como una base de datos distribuida y cifrada que puede aplicar todo tipo de transacciones que requieran de intermediarios, por ejemplo, las económicas. Una de las ventajas que tiene blockchain es que, además de que ofrece un registro completo de todas las transacciones que se han hecho, también ofrece una transparencia clara, total y uniforme en las redes de participantes que lo estén usando. Esto hace que todo sea mucho más confiable y no tengamos que relegar intermediarios de los cuales poder cuestionar su voluntad o sus intenciones. Fuera de los casos de uso conocido de la creación de, por ejemplo, monedas virtuales como podría ser Ethereum, como podría ser Bitcoin, ¿no? Digamos, esos contratos inteligentes que también los smart contracts que están cada vez más de moda. Para el 2021 se estima que la mayoría de los usos de este tipo de plataformas autorizadas por blockchain se van a reemplazar por sistemas de gestión de bases de datos. Es decir, poco a poco todo va a ir aumentando y vamos a ir acercándonos a esos mercados uniformes de datos en los que todas las partes tienen un contrato voluntario y transparente. También otra tendencia importante es la del aumento en la demanda de lo que se llamaría data scientists o científicos de datos, ¿no? Lo que serían nuestros CDOs. Tenemos los CEOs, tenemos los CTOs, los CMOs, pues a día de hoy poco a poco van a ir apareciendo esos nuevos perfiles, esas nuevas profesiones llamadas CDOs. Estos profesionales de data scientists o CDOs, de acuerdo, que son de reciente creación entre comillas, están cada vez popularizándose más, es decir, cada vez cobran más importancia por lo que veníamos hablando de estos temas. Conforme crezca el uso de las tecnologías de Big Data, que ya lleva unos años creciendo, pues dentro de 10 años, será mayor, como digo, el salto de la demanda que van a tener las empresas de CDOs cada vez va a ser mayor y estos puestos obviamente cada vez tendrán más gente y por lo tanto, a pesar de que a día de hoy pueden ser puestos claramente con un presupuesto de CDO puede llegar a alcanzar valores muy altos, con el tiempo cada vez habrá más, al haber más demanda también habrá más oferta y muchas de las universidades, muchos de los centros educativos centrarán también en el análisis de datos para formar estudiantes y trabajadores en esa línea de trabajo, puesto que esos serán los nuevos puestos de trabajo a final del futuro. Los Chief Data Officers o CDOs, como digo, serían los responsables en una empresa sobre los datos de más alto nivel, es decir, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de negocio como desde el punto de vista de seguridad, ¿de acuerdo? Estos expertos al final van a recibir y van a tratar o van a traer o van a ser los encargados de extraer el jugo de esos datos y poder, digamos, tomar o resolver problemas de mayor o menor importancia o de mayor o menor complejidad para tomar, digamos, buenas decisiones sobre diferentes disciplinas que vayan a tratar. Puesto que Big Data al final es inútil, sin datos, es imprescindible, sobre todo, que conforme crezca la demanda, el uso de los datos de las empresas, los expertos puedan recoger y analizar de forma adecuada y al final también regulada de alguna manera esa información y convertirla en conocimiento al final accionable, conocimiento que se pueda contabilizar de alguna manera. Entonces, bueno, pues para considerar a alguien un buen Data Scientist o un buen perfil de CDO debería tener conocimientos de cuatro puntos. El primero de ellos sería plataformas y herramientas de gestión de datos. Tiene que conocer acerca de ello. También debe ser una persona que conozca diferentes lenguajes de programación y especialmente lenguajes de programación orientados o que cuenten con librerías específicas de Big Data como puede ser Scala, como puede ser Python o como podría ser R, aunque con otros lenguajes también podría ser interesante. También debe ser una persona que conozca qué es un algoritmo Machine Learning y por lo tanto también qué son las redes neuronales, cuáles son los diferentes tipos de regresiones que se pueden aplicar, etcétera. Un poquito lo que veníamos hablando en temas anteriores y también buenas técnicas por lo tanto de manipulación de datos. Un perfil que cuente con esos cuatro puntos sería un buen perfil por lo tanto de Data Scientist. Aunque estos puestos ya digo de trabajo se están cubriendo muy poco a poco en grandes compañías, al final a día de hoy en una PyME o en una Startup será difícil ver que se contraten a CDOs o Data Scientist. Sin embargo, ya sea de un tipo de empresa más grande, más pequeña, siempre este tipo de profesión bien orientada puede ser cada vez más imprescindible y por lo tanto cuanto antes se empiecen a perfilar determinados componentes de trabajo para ello, ya sean externos como internos mejor estaremos dentro de uno, dos, tres años cuando esto ya sea prácticamente inevitable. Por lo tanto al final todas las empresas son obviamente consumidoras de los datos de sus clientes y por lo tanto van a comerciar con ellos o tomar decisiones a partir de ellos y eso hace que la presencia de Data Scientist cada vez sea más importante. Por lo tanto a modo ya de conclusión en este punto lo que estamos hablando de acuerdo es que se puede extraer en un futuro más o menos cercano o más o menos lejano un aumento en el uso y la eficiencia de las tecnologías que utilicen Big Data y Inteligente Artificial. La Inteligente Artificial se va a nutrir de toda la información que le va a proporcionar el Big Data lo que provoca cada vez que aparezcan más y más organizaciones a servicio digamos y que ofrecerán servicios que utilicen IAs internas para también acceder a algoritmos de Pattern Matching como veíamos en temas anteriores. Asimismo también va a aumentar el número de datos que se generan y se utilizan en la red y por lo tanto también se van a almacenar cada vez digamos esos datos en cada vez más servicios de Big Data y al final este ciclo va a continuar hasta que lleguemos a las tendencias un poco que hemos visto y como es natural esto no ocurrirá de la noche a la mañana aunque sí que es algo que hace 20 años no hubiésemos imaginado hemos llegado a un punto en la actualidad en la que ya empezamos por lo menos a asumir y a estar concienciados de que esto va a ser realidad y por lo tanto cada vez vamos a entender la información personal como algo menos personal y algo más social o por lo menos algo con lo que se pueda comerciar y esto bueno pues de alguna manera va a surgir como veremos en el siguiente tema en nuevas regulaciones nuevas profesiones relacionadas con la protección y privacidad de los datos y sobre todo el asesoramiento de empresas para la manipulación de los mismos no es descabellado de acuerdo por lo tanto pensar que dentro de unos años todas las empresas contarán con data scientists con personas al final ya digo responsables de los datos de la empresa pero también habrá departamentos legales específicos para gestionar todo esto a pesar de que ya existen cada vez se profesionalizarán más en este ámbito en el tratamiento de los datos masivos en definitiva el big data es una parte de la tecnología que a día de hoy ya está más o menos incrustada en nuestra sociedad y que siempre va a tener digamos unas ventajas claras pero con responsabilidad y sobre todo en la línea en la que estamos yendo tendremos que contar con ello este ha sido el tema 7 tendencias de big data del curso de imagina formación nos vemos en el tema 8 un saludo